Aprendí lo que era odiar por culpa de ese pussy Voy a matarlo a cupido, me compro una UC Esos fecas no saben lo que es ser el Duki Me seco las lágrimas con mi pañuelo Gucci Y cada lágrima le mando a mi York Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre hasta que salga el sol I was on honey, seven in the morning Como JV Lonely, volver bien a escondir Mi club que nunca pese, en mi espalda están bleces Vuelo a polo trece, suerte en un martes trece Me dieron la bendición, supe qué hacer con ella Le dejo un mensaje dentro de una botella La luna que dos chicas le dejé mis huellas Busco mi lugar entre las estrellas Cada lágrima le mando un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre hasta que salga el sol Pero tu dinero lo sumo, sabe que soy número uno En la calle pesado le exumo No compro pantallas de humo Blanco y negro como banda Marketing de propaganda Buenos Aires o en Atlanta Eso a mi baby le encanta Me pere ley, Beckham de Galaxy, piquete fantasy Me llevo al maletimo, usted no está mi team Pa' acá los enemistos del Genesis, Valentino, Valentino Esta noche el diablo viste fino Valentino, Valentino Por acá no cremo en el destino Le apago la luz en la empresa este mío Es que mis horas No se la dejo a la suerte, ma' si me busca la muerte Viva la hora Si hay problema voy de frente mami como lo hice siempre Cae una lágrima sobre el pañuelo Algunos fallaron, otros se fueron Hermano que extraño, otro que no quiero Ahora estoy en cien pero vengo de cero Y cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre hasta que salga el sol Pago esos honey, seven in the morning Como JV Lonely, volver bien a escondir Mi club que nunca pese, en mi espalda están blesses Vuelo a por los trece, suerte en un martes trece Aprendí lo que era odiar por culpa de esa pussy Voy a matarlo a cupido, me compro una UC Esos fecas no saben lo que es ser el Duki Me seco las lágrimas con mi pañuelo Gucci Y cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre hasta que salga el sol Pago esos honey, seven in the morning Como JV Lonely, volver bien a escondir Mi club que nunca pese, en mi espalda están blesses Vuelo a por los trece, suerte en un martes trece Me dieron la bendición, supe qué hacer con ella Le dejo un mensaje dentro de una botella La luna quedó chica, le dejé mi huella Busco mi lugar entre las estrellas Y cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre hasta que salga el sol Quiero tenerlo sumo, sabe que soy número uno En la calle pesado le exumo No compro pantallas de humo Blanco y negro como banda Marketing de propaganda Buenos Aires o en Atlanta Eso a mi baby le encanta Me espere el A, Beckham de Galaxy Piquete Fantasy Me llevo el maletimo Usted no está mi team, faca los enemis Somos del Genesis Valentino, Valentino Esta noche el diablo viste fino Valentino, Valentino Por acá no cremo en el destino Le apagó la luz en el presostenido Es que mis horas No se la dejo a la suerte Más si me busca la muerte Viva la hora Si hay problema voy de frente Mami como lo hice siempre Cae una lágrima sobre el pañuelo Algunos fallaron, otros se fueron Hermano que extraño, otro que no quiero Ahora estoy en cien pero vengo de cero Y cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre hasta que salga el sol Pago esto, honey Seven in the morning Como Shavey Lonely Volver bien la COVID Mi crew que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Lo hicimos en un no loft Aprendí lo que era odiar por culpa de esa pussy Voy a matarlo a Cupido, me compro una UC Esos fecas no saben lo que es ser el Duki Me seco las lágrimas con mi pañuelo Gucci Y cada lágrima le mando a mi York Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Lo hago esto, honey, seven in the morning Como JV Lonely, volver bien a escondir Mi club que nunca pese, en mi espalda está en blessa Vuelo a por los trece, suerte en un martes trece Me dieron la bendición, supe qué hacer con ella Le dejo un mensaje dentro de una botella La luna que dos chicas le dejé mi huella Busco mi lugar entre las estrellas Cada lágrima le mando un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Pero tercero lo sumo, sabe que soy número uno En la calle pesado le exumo No compro pantallas de humo Blanco y negro como banda Marketing de propaganda Buenos Aires o en Atlanta Eso a mi baby le encanta Me pere el A, Beckham de Galaxy Piqué este fantasy y me llevo al maletimo Usted no está mi team, faca los enemis Somos del Genesis, Valentino, Valentino Esta noche el diablo viste fino Valentino, Valentino Por acá no creemos en el destino Le apagó la luz en el presostenido Es que mis horas No se la dejo a la suerte Más si me busca la muerte Viva la hora Si hay problema voy de frente Mami como lo hice siempre Cae una lágrima sobre el pañuelo Algunos fallaron Otros se fueron Hermano que extraño Otro que no quiero Ahora estoy en cien pero vengo de cero Y cada lágrima le mando un millón Por acá una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre Pa' que salga el sol Back with the honey Seven in the morning Como JV Lonely Volver bien a la combi Mi club que nunca pese En mi espalda están blece Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Aprendí lo que era odiar Por culpa de esa pussy Voy a matarlo a cupido Me compro una UCI Esos fecas no saben lo que es ser el Duki Me seco las lágrimas con mi pañuelo Gucci Y cada lágrima le mando un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre Hasta que salga el sol Back with the honey Seven in the morning Como JV Lonely Volver bien a la combi Mi club que nunca pese En mi espalda están blece Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Me dieron la bendición Supe que hacer con ella Le dejo un mensaje Entro de una botella La luna que dos chicas le dejé mi huella Busco mi lugar entre las estrellas Cada lágrima le mando un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre Hasta que salga el sol Pero tercero lo sumo Saben que soy número uno En la calle pesado el exumo No compro pantallas de humo Blanco y negro como panda Marketing de propaganda Buenos Aires o en Atlanta Eso a mi baby le encanta Me pere ley Beckham de Galaxy Piqué este fantasy Me llevo al maletimo Usted no está mi team Faca los enemis Somos del Genesis Valentino, Valentino Esta noche el diablo viste fino Valentino, Valentino Por acá no creemos en el destino Le apago la luz En el presostenido Es que mis horas No se la dejo a la suerte Más si me busca la muerte Viva la hora Si hay problema voy de frente Mami como lo hice Siempre Cae una lágrima Sobre el pañuelo Algunos fallaron Otros se fueron Hermano que extraño Otro que no quiero Ahora estoy en cien Pero vengo de cero Y cada lágrima Le mando un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Pago esto honey Se ven in the morning Como save y lonely Volver bien la COVID Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Aprendí lo que era odiar Por culpa de esa pussy Voy a matarlo a cupido Me compro una UCI Esos fecas no saben lo que es ser el Duc Y me seco las lágrimas con mi pañuelo a UCI Y cada lágrima le mando un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Pago esto honey Se ven in the morning Como save y lonely Volver bien la COVID Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Me dieron la bendición Supe que hacer con ella Le dejo un mensaje Entro de una botella La luna que dos chicas Le dejé mi huella Busco mi lugar Entre las estrellas Y cada lágrima le mando un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Pero tercero lo sumo Saben que soy número uno En la calle pesado el exhumo No compro pantallas de humo Blanco y negro como panda Marketing de propaganda Buenos Aires en Atlanta Eso a mi baby le encanta Me pere el A Becam de Galaxy Pique este fantasy Me llevo al maletimo Usted no está en mi team Faca los enemis Somos del Genesis Valentino, Valentino Esta noche el diablo viste fino Valentino, Valentino Por acá no creemos en el destino Le apagó la luz En el presostenido Es que mis horas no se la dejo a la suerte Más si me busca la muerte Viva la hora Si hay problema voy de frente Mami como lo hice siempre Cae una lágrima sobre el pañuelo Algunos fallaron Otros se fueron Hermano que extraño Otro que no quiero Ahora estoy en cien pero vengo de cero Y cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Back with the honey Seven in the morning Como Shave y Lonely But baby en la convict Mi club que nunca pese En mi espalda están blece Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Aprendí lo que era odiar Por culpa de ese pussy Voy a matarlo a cupido Me compro una UC Esos fecas no saben lo que es ser el Ducky Me seco las lágrimas con mi pañuelo Gucci Y cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Back with the honey Seven in the morning Como Shave y Lonely Volver bien la convict Mi club que nunca pese En mi espalda están blece Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Me dieron la bendición Supe qué hacer con ella Le dejó un mensaje Entró de una botella La luna que dos chicas Le dejé mi huella Busco mi lugar Entre las estrellas Por cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Pero tercero lo sumo Saben que soy número uno En la calle pesado el exhumo No compro pantallas de humo Blanco y negro como banda Marketing de propaganda Buenos Aires, zona Atlanta Eso a mi baby le encanta Me pere el A, Beckham de Galaxy Piqué este fantasy Me llevo al maletimo Usted no está mi team Faca los enemis Somos del Genesis Valentino, Valentino Esta noche el diablo viste fino Valentino, Valentino Por acá no creemos en el destino Le apagó la luz en la empresa Suerte mía Es que a mis horas No se la dejo a la suerte Más si me busca la muerte Viva la hora Si hay problema voy de frente Mami como lo hice siempre Cae una lágrima sobre el pañuelo Algunos fallaron Otros se fueron Hermano que extraño Otro que no quiero Ahora estoy en cien pero vengo de cero Y cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Back with the honey Sefen in the morning Como JV Lonely But baby en la COVID Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Aprendí lo que era odiar Por culpa de esa pussy Voy a matarlo a cupido Me compro una UCI Esos fecas no saben lo que es ser el duki Me seco las lágrimas con mi pañuelo a Gucci Y cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Back with the honey Sefen in the morning Como JV Lonely But baby en la COVID Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Me dieron la bendición Supe que hacer con ella Le dejo un mensaje Entro de una botella La luna quedó chica Le dejé mi huella Busco mi lugar Entre las estrellas Cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Quedo dinero en los humos Saben que soy número uno En la calle pesado el exhumo No compro pantallas de humo Blanco y negro como panda Marketing de propaganda Buenos Aires en Atlanta Eso a mi baby le encanta Me pere el A Beckham de Galaxy Piqué este fantasy Me llevo al maletimo Usted no está mi team Faca los enemis Somos del Genesis Valentino, Valentino Esta noche el diablo viste fino Valentino, Valentino Por acá no creemos en el destino Le apagó la luz En el presostenido Es que mis horas No se la dejo a la suerte Más si me busca la muerte Viva la hora Si hay problema voy de frente Mami como lo hice siempre Cae una lágrima sobre el pañuelo Algunos fallaron Otros se fueron Hermano que extraño Otro que no quiero Ahora estoy en cien pero vengo de cero Y cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre Hasta que salga el sol Back with the honey Seven in the morning Como JV Lonely But baby en la escobie Mi club que nunca pese En mi espalda están blesse Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Aprendí lo que era odiar Por culpa de ese pussy Voy a matarlo a cupido Me compro una UCI Esos fecas no saben lo que es ser el Duki Me seco las lágrimas con mi pañuelo Gucci Y cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre Hasta que salga el sol Back with the honey Seven in the morning Como JV Lonely But baby en la escobie Mi club que nunca pese En mi espalda están blesse Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Me dieron la bendición Supe que hacer con ella Le dejo un mensaje Entro de una botella La luna que dos chicas le dejé mi huella Busco mi lugar entre las estrellas Por cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre hasta que salga el sol Pero de cero lo sumo Saben que soy número uno En la calle pesado el exhumo No compro pantallas de humo Blanco y negro como banda Marketing de propaganda Buenos Aires, zona Atlanta Eso a mi baby le encanta Me pere el A, Beckham de Galaxy Piqué este fantasy y me llevo al maletimo Usted no está mi team, faca los enemis Somos del Genesis, Valentino, Valentino Esta noche el diablo viste fino Valentino, Valentino Por acá no creemos en el destino No apagó la luz en una empresa sostenida Es que mis horas No se la dejo a la suerte Más si me busca la muerte Viva la hora Si hay problema voy de frente Mami como lo hice siempre Cae una lágrima sobre el pañuelo Algunos fallaron, otros se fueron Hermano que extraño, otro que no quiero Ahora estoy en cien pero vengo de cero Y cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río Con tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Pago esto, honey, 7 in the morning Como Shave y Lonely Volver bien la convicto Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a polo 13 Suerte en un martes 13 Aprendí lo que era odiar por culpa de esa pussi Voy a matarlo a cupido, me compro una UCI Esos fecas no saben lo que es ser el Duky Me seco las lágrimas con mi pañuelo a UCI Y cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Pago esto, honey, 7 in the morning Como Shave y Lonely Volver bien la convicto Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a polo 13 Suerte en un martes 13 Me dieron la bendición Supe qué hacer con ella Le dejo un mensaje dentro de una botella La luna quedó chica Le dejé mi huella Busco mi lugar entre las estrellas Por cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita no tu nombre hasta que salga el sol Cero, tercero, lo sumo Sabe que soy número uno En la calle pesado el exhumo No compro pantallas de humo Blanco y negro como banda Marketing de propaganda Buenos Aires, zona Atlanta Eso a mi baby le encanta Me pere el A, Beckham de Galaxy Piqué este fantasy y me llevo al maletimo Usted no está mi team, faca los enemigos Somos del Genesis, Valentino, Valentino Esta noche el diablo viste fino Valentino, Valentino Por acá no creemos en el destino Le apago la luz en el presente mío Es que mis horas No se la dejo a la suerte Más si me busca la muerte Viva la hora Si hay problema voy de frente Mami como lo hice siempre Cae una lágrima sobre el pañuelo Algunos fallaron Otros se fueron Hermano que extraño Otro que no quiero Ahora estoy en cien pero vengo de cero Y cada lágrima le mando un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Pago estos honey Se ven in the morning Como Shave y Lonely But baby en la COVID Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a por los 13 Suerte en un martes 13 Aprendí lo que era odiar Por culpa de esa pussy Voy a matarlo a cupido Me compro una UC Esos fecas no saben Lo que es ser el Duki Me seco las lágrimas Con mi pañuelo Gucci Y cada lágrima Le mando un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Pago estos honey Se ven in the morning Como Shave y Lonely But baby en la COVID Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a por los 13 Suerte en un martes 13 Me dieron la bendición Supe que hacer con ella Le dejó un mensaje Dentro de una botella La luna que dos chicas le dejé mi huella Busco mi lugar entre las estrellas Cada lágrima le mando un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Pero tercero lo sumo Saben que soy número uno En la calle pesado el exhumo No compro pantalla de humo Blanco y negro como banda Marketing de propaganda Buenos Aires, zona Atlanta Eso a mi baby le encanta Me pere ley Beckham de Galaxy Piqué este fantasy Me llevo al maletimo Usted no está a mi team Faca los enemis Somos del Genesis Valentino, Valentino Esta noche el diablo viste fino Valentino, Valentino Por acá no creemos en el destino Le apagó la luz En la empresa tenía Es que mis horas Yo se la dejo a la suerte Más si me busca la muerte Viva la hora Si hay problema voy de frente Mami como lo hice siempre Cae una lágrima Sobre el pañuelo Algunos fallaron Otros se fueron Hermanos que extraño Otros que no quiero Ahora estoy en cien Pero vengo de cero Y cada lágrima Vale más de un millón Por cada una Relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo Botella de alcohol Queda gritando tu nombre Hasta que salga el sol Bajo esos honey Seven in the morning Como Shave y Lonely Volver bien la COVID Mi club que nunca pese En mi espalda Estambla ese vuelo Apolo 13 Suerte en un martes 13 Aprendí lo que era odiar Por culpa de ese pussy Voy a matarlo a cupido Me compro una UCI Esos fecas no saben Lo que es ser el duki Me seco las lágrimas Con mi pañuelo Gucci Y cada lágrima Y cada lágrima Le mando un millón Por cada una Relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo Botella de alcohol Queda gritando tu nombre Hasta que salga el sol Bajo esos honey Seven in the morning Como Shave y Lonely Volver bien la COVID Mi club que nunca pese En mi espalda Estambla ese vuelo Apolo 13 Hace suerte en un martes 13 Número uno En la calle pesado el exhumo No compro pantalla de humo Blanco y negro como banda Marketing de propaganda Buenos Aires o en Atlanta Eso a mi baby le encanta Me pere ley Beckham de Galaxy Piqué este fantasy Si me llevo al maletimo Usted no está a mi team Faca los enemigos Vamos del Genesis Valentino, Valentino Esta noche el diablo Viste fino Valentino, Valentino Por acá no creemos en el destino Le apagó la luz En la empresa Sostenido Es que mis horas Yo se la dejo a la suerte Más si me busca la muerte Viva la hora Si hay problema Voy de frente Mami como lo hice siempre Cae una lágrima Sobre el pañuelo Algunos fallaron Otros se fueron Hermano que extraño Otro que no quiero Ahora estoy en cien Pero vengo de cero Y cada lágrima Le mando un millón Por cada una Relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo Botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre Hasta que salga el sol Pago esos honey Seven in the morning Como JV Lonely Por ver bien la escondí Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Aprendí lo que era odiar Por culpa de esa pussy Voy a matarlo a cupido Me compro una UCI Esos fecas no saben Lo que es ser el duki Me seco las lágrimas Con mi pañuelo a uchi Y cada lágrima Le mando un millón Por cada una Relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo Botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre Hasta que salga el sol Pago esos honey Seven in the morning Como JV Lonely Por ver bien la escondí Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Me dieron la bendición Supe que hacer con ella Le dejo un mensaje Entro de una botella La luna quedó chica Le dejé mi huella Busco mi lugar Entre las estrellas Cada lágrima Le mando un millón Por cada una Relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo Botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre Hasta que salga el sol Pero tres ya no lo sumo Saben que soy número uno En la calle pesado Le exumo No compro pantallas de humo Blanco y negro como panda Marketing de propaganda Buenos Aires o en Atlanta Eso a mi baby le encanta Me pere ley Beckham de Galaxy Pique este fantasy Me llevo al maletimo Usted no está mi team Faca los enemis Somos del genesis Valentino, Valentino Esta noche el diablo Viste fino Valentino, Valentino Por acá no creemos en el destino Le apagó la luz En la empresa este nido Es que mis horas No se la dejo a la suerte Más si me busca la muerte Viva la hora Si hay problema Voy de frente Mami Como lo hice siempre Cae una lágrima Sobre el pañuelo Algunos fallaron Otros se fueron Hermano que extraño Otro que no quiero Ahora estoy en cien Pero vengo de cero Y cada lágrima Vale más de un millón Por cada una Relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre Hasta que salga el sol Pago estos honey Seven in the morning Como Shave y Lonely Volver bien la escombi Mi club que nunca pese En mi espalda están bleces Vuelo a polo 13 Suerte en un martes 13 Aprendí lo que era odiar Por culpa de esa pussy Voy a matarlo a cupido Me compro una UC Esos fecas no saben Enloquecer el dookie Me seco las lágrimas Con mi pañuelo Gucci Y cada lágrima La mando a mi llor Por cada una Relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre Hasta que salga el sol Pago estos honey Seven in the morning Como Shave y Lonely Volver bien la escombi Mi club que nunca pese En mi espalda están bleces Vuelo a polo 13 Hace suerte en un martes 13 Me dieron la bendición Supe que hacer con ella Le dejo un mensaje Entro de una botella La luna quedó chica Le dejé mi huella Busco mi lugar Entre las estrellas Cada lágrima Le mando un millón Por cada una Relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre Hasta que salga el sol Cero tercero lo sumo Saben que soy número uno En la calle pesado la exumo No compro pantalla de humo Blanco y negro como panda Marketing de propaganda Buenos Aires o en Atlanta Eso a mi baby le encanta Me espere el A y Beckham de Galaxy Pique este fantasy Me llevo al maletismo Usted no está mi team Faca los enemigos Vamos del Genesis Valentino, Valentino Esta noche el diablo Viste fino Valentino, Valentino Por acá no creemos en el destino Le apago la luz En la empresa Sostenido Es que mis horas No se la dejo a la suerte Más si me busca la muerte Viva la hora Si hay problema Voy de frente Mami como lo hice siempre Cae una lágrima Sobre el pañuelo Algunos fallaron Otros se fueron Hermano que extraño Otro que no quiero Ahora estoy en cien Pero vengo de cero Y cada lágrima Le mando un millón Por cada una Relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo Botella de alcohol Quedo gritando tu nombre Hasta que salga el sol Pago estos honey Seven in the morning Como JV Lonely Por ver bien la combi Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Aprendí lo que era odiar Por culpa de ese pussy Voy a matarlo a cupido Me compro una UCI Esos fecas no saben lo que es ser el Duky Esos fecas no saben lo que es ser el Duky Me seco las lágrimas con mi pañuelo Apolo trece suerte en un martes trece Me dieron la bendición Supe que hacer con ella Le dejo un mensaje Entro de una botella La luna quedó chica Le dejé mi huella Busco mi lugar Entre las estrellas Cada lágrima le mando un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga a cero Otro cero lo sumo Saben que soy número uno En la calle pesado la exumo No compro pantallas de humo Blanco y negro como panda Marketing de propaganda Buenos Aires o en Atlanta Eso a mi baby le encanta Me espere el A Beckham de Galaxy Pique este fantasy Me llevo al maletimo Usted no está en mi team Faca los enemis Somos del Genesis Valentino, Valentino Esta noche el diablo viste fino Valentino, Valentino Por acá no creemos en el destino Le apagó la luz En los presostenidos Es que mis horas No se la dejo a la suerte Mas si me busca la muerte Viva la hora Si hay problema Voy de frente Mami como lo hice siempre Cae una lágrima Sobre el pañuelo Algunos fallaron Otros se fueron Hermanos que extraño Otros que no quiero Ahora estoy en cien Pero vengo de cero Y cada lágrima Vale más de un millón Por cada una Relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo Botella de alcohol Queda gritando tu nombre Hasta que salga el sol Pago estos honey Seven in the morning Como Shave y Lonely Volver bien la convicta Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Aprendí lo que era odiar Por culpa de esa pussy Voy a matarlo a cupido Me compro una UCI Esos fecas no saben Lo que es ser el duki Me seco las lágrimas Con mi pañuelo Y cada lágrima Vale más de un millón Por cada una Relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo Botella de alcohol Queda gritando tu nombre Hasta que salga el sol Pago estos honey Seven in the morning Como Shave y Lonely Volver bien la convicta Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Me dieron la bendición Supe que hacer con ella Le dejo un mensaje Entro de una botella La luna quedó chica Le dejé mi huella Busco mi lugar Entre las estrellas Cada lágrima Les mando un millón Por cada una Relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo Botella de alcohol Queda gritando tu nombre Hasta que salga el sol Otro cero lo sumo Saben que soy número uno En la calle pesado el exhumo No compro pantalla de humo Blanco y negro como panda Marketing de propaganda Buenos Aires o en Atlanta Eso a mi baby le encanta Me espere el A Beckham de Galaxy Pique este fantasy Me llevo al maletismo Usted no está mi team Faca los N.M. Tomo del Genesis Valentino, Valentino Esta noche el diablo Viste fino Valentino, Valentino Por acá no creemos en el destino Le apago la luz En el presostenido Es que mis horas No se la dejo a la suerte Más si me busca la muerte Viva la hora Si hay problema Voy de frente Mami como lo hice siempre Cae una lágrima Sobre el pañuelo Algunos fallaron Otros se fueron Hermano que extraño Otro que no quiero Ahora estoy en cien Pero vengo de cero Y cada lágrima Vale más de un millón Por cada una Relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo Botella de alcohol Quedo gritando tu nombre Hasta que salga el sol Bajo esos honey Seven in the morning Como JV Lonely Por ver bien la combi Mi club que nunca pese En mi espalda están blece Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Aprendí lo que era odiar Por culpa de ese pussy Voy a matarlo a cupido Me compro una UCI Esos fecas no saben Lo que es ser el duki Me seco las lágrimas Con mi pañuelo Gucci Y cada lágrima Le mando un millón Por cada una Relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo Botella de alcohol Quedo gritando tu nombre Hasta que salga el sol Bajo esos honey Seven in the morning Como JV Lonely Por ver bien la combi Mi club que nunca pese En mi espalda están blece Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Me dieron la bendición Supe que hacer con ella Le dejo un mensaje Entro de una botella La luna quedó chica Le dejé mi huella Busco mi lugar Entre las estrellas Por culpa de la grima Les mando un millón Por cada una Relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo Botella de alcohol Quedo gritando tu nombre Hasta que salga el sol De cero lo sumo Saben que soy número uno En la calle pesado La exhumo No compro pantallas de humo Blanco y negro como panda Marketing de propaganda Buenos Aires o en Atlanta Eso a mi baby le encanta Me espere el A Beckham de Galaxy Piqué este fantasy Me llevo al maletismo Usted no está en mi team Faca los enemis Somos del Genesis Valentino, Valentino Esta noche el diablo viste fino Valentino, Valentino Por acá no creemos en el destino Le apagó la luz En el presostenido Es que mis horas No se la dejo a la suerte Más si me busca la muerte Viva la hora Si hay problema voy de frente Mami como lo hice siempre Cae una lágrima Sobre el pañuelo Algunos fallaron Otros se fueron Hermanos que extraño Otros que no quiero Ahora estoy en cien Pero vengo de cero Y cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Bajo estos honeys Se ven in the morning Como Shavey Lonely But baby En la escobie Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Aprendí lo que era odiar Por culpa de ese pussy Voy a matarlo a cupido Me compro una UCI Esos fecas no saben lo que es ser el duki Me seco las lágrimas con mi pañuelo Gucci Y cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Bajo estos honeys Se ven in the morning Como Shavey Lonely But baby En la escobie Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Me dieron la bendición Supe que hacer con ella Le dejo un mensaje Entro de una botella La luna quedó chica Le dejé mi huella Busco mi lugar Entre las estrellas Cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Quedo dinero en los humos Saben que soy número uno En la calle pesado el exhumo No compro pantallas de humo Blanco y negro como banda Marketing de propaganda Buenos Aires o en Atlanta Eso es mi baby y le encanta Me espere el A Beckham de Galaxy Piqué este fantasy Me llevo al maletimo Usted no está en mi team Faca los enemis Somos del Genesis Valentino, Valentino Esta noche el diablo viste fino Valentino, Valentino Por acá no creemos en el destino Le apago la luz en el presostenido Es que mis horas No se la dejo a la suerte Más si me busca la muerte Y va en la hora Si hay problema voy de frente Mami como lo hice siempre Cae una lágrima sobre el pañuelo Algunos fallaron Otros se fueron Hermano que extraño Otro que no quiero Ahora estoy en cien pero vengo de cero Y cada lágrima vale más de un millón Por acá una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Back with the honey Seven in the morning Como JV Lonely Por ver bien la combi Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Aprendí lo que era odiar Por culpa de esa pussy Voy a matarlo a cupido Me compro una UCI Esos fecas no saben lo que es ser el Duki Me seco las lágrimas con mi pañuelo Gucci Y cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Back with the honey Seven in the morning Como JV Lonely Por ver bien la combi Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Me dieron la bendición Supe que hacer con ella Le dejo un mensaje Entro de una botella La luna que dos chicas Le dejé mi huella Busco mi lugar entre las estrellas Cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Por otro lado lo sumo Saben que soy número uno En la calle pesado la exumo No compro pantallas de humo Blanco y negro como panda Marketing de propaganda Buenos Aires o en Atlanta Eso a mi baby le encanta Me espere el A Beckham de Galaxy Piqué este fantasy Me llevo al maletismo Usted no está en mi team Faca los enemys Somos del Genesis Valentino, Valentino Esta noche el diablo Viste fino Valentino, Valentino Por acá no creemos en el destino Le apago la luz En la empresa Este es mío Es que mis horas No se la dejo a la suerte Más si me busca la muerte Y va en la hora Si hay problema Voy de frente Mami como lo hice siempre Cae una lágrima sobre el pañuelo Algunos fallaron Otros se fueron Hermano que extraño Otro que no quiero Ahora estoy en cien pero vengo de cero Y cada lágrima vale más de un millón Por acá una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre Hasta que salga el sol Back with the honey Seven in the morning Como JV Lonely Por ver bien la combi Mi club que nunca pese En mi espalda están blece Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Aprendí lo que era odiar Por culpa de ese pussy Voy a matarlo a cupido Me compro una UCI Esos fecas no saben Lo que es ser el duki Me seco las lágrimas Con mi pañuelo Gucci Y cada lágrima vale más de un millón Por acá una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre Hasta que salga el sol Back with the honey Seven in the morning Como JV Lonely Por ver bien la combi Mi club que nunca pese En mi espalda están blece Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Me dieron la bendición Supe que hacer con ella Le dejo un mensaje Entro de una botella La luna quedó chica Le dejé mi huella Busco mi lugar Entre las estrellas Cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre Hasta que salga el sol Otro cero lo sumo Saben que soy número uno En la calle pesado la exumo No compro pantallas de humo Blanco y negro como banda Marketing de propaganda Buenos Aires o en Atlanta Eso a mi baby le encanta Me espere el A y Beckham de Galaxy Pique este fantasy Me llevo al maletimo Usted no está mi team Faca los enemis Somos del Genesis Valentino, Valentino Esta noche el diablo Viste fino Valentino, Valentino Por acá no creemos en el destino Les pago la luz En el presostenido Es que mis horas No se la dejo a la suerte Más si me busca la muerte Y va en la hora Si hay problema voy de frente Mami como lo hice siempre Cae una lágrima sobre el pañuelo Algunos fallaron Otros se fueron Hermano que extraño Otro que no quiero Ahora estoy en cien Pero vengo de cero Y cada lágrima Le mando un millón Por cada una Relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo Botella de alcohol Quedo gritando tu nombre Hasta que salga el sol Pago estos honey Seven in the morning Como JV Lonely Por ver riela con Big Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Aprendí lo que era odiar Por culpa de ese pussy Voy a matarlo a cupido Me compro una UCI Esos fecas no saben Lo que es ser el duki Me seco las lágrimas Con mi pañuelo Gucci Y cada lágrima Le mando un millón Por cada una Relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo Botella de alcohol Quedo gritando tu nombre Hasta que salga el sol Pago estos honey Seven in the morning Como JV Lonely Por ver riela con Big Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Me dieron la bendición Me dieron la bendición Supe que hacer con ella Le dejo un mensaje Entro de una botella La luna quedó chica Le dejé mi huella Busco mi lugar Entre las estrellas Por cada lágrima Les mando un millón Por cada una Relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo Botella de alcohol Quedo gritando tu nombre Hasta que salga el sol Otro cero lo sumo Sabe que soy número uno En la calle pesado El exhumo No compro pantallas de humo Blanco y negro como banda Marketing de propaganda Buenos Aires o en Atlanta Eso a mi baby le encanta Me espere el A Beckham de Galaxy Piquete Fantasy Me llevo al maletimo Usted no está mi team Faca los enemis Somos del Genesis Valentino, Valentino Esta noche el diablo Viste fino Valentino, Valentino Por acá no creemos en el destino Le apago la luz En el presostenido Es que mis horas No se la dejo a la suerte Más si me busca la muerte Viva la hora Si hay problema voy de frente Mami como lo hice siempre Cae una lágrima Sobre el pañuelo Algunos fallaron Otros se fueron Hermano que extraño Otro que no quiero Ahora estoy en cien Pero vengo de cero Y cada lágrima Le mando un millón Por cada una Relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo Botella de alcohol Que ahorita ando a tu nombre Hasta que salga el sol Pago esos honey Seven in the morning Como Shave y Lonely Volver bien la convicto Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Aprendí lo que era odiar Por culpa de esa pussy Voy a matarlo a cupido Me compro una UCI Esos fecas no saben lo que es ser el duki Me seco las lágrimas con mi pañuelo Y cada lágrima le mando un millón Por cada una Relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que ahorita ando a tu nombre Hasta que salga el sol Volvamos con el honey Seven in the morning Como Shave y Lonely Volver bien la convicto Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Me dieron la bendición Supe qué hacer con ella Le dejo un mensaje Entró de una botella La luna que dos chicas Le dejé mi huella Busco mi lugar entre las estrellas Cada lágrima le mando un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botellas de alcohol Que de ahorita ando tu nombre hasta que salga el sol Otro que no lo sumo, sabe que soy número uno En la calle pesado le exumo No compro pantallas de humo Blanco y negro como panda Marketing de propaganda Buenos Aires o en Atlanta Eso a mi baby le encanta Me espere late, Beckham de Galaxy Pique este fantasy, me llevo al maletismo Usted no está mi team, faca los enemis Somos del Genesis, Valentino, Valentino Esta noche el diablo viste fino Valentino, Valentino Por acá no creemos en el destino Le apago la luz en el presostenido Es que mis horas No se la dejo a la suerte Mas si me busca la muerte Viva la hora Si hay problema voy de frente Mami como lo hice siempre Cae una lágrima Sobre el pañuelo Algunos fallaron Otros se fueron Hermano que extraño Otro que no quiero Ahora estoy en cien pero vengo de cero Y cada lágrima le mando un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre Hasta que salga el sol Pago esos honey Seven in the morning Como Shave y Lonely Volver riel a escobir Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Aprendí lo que era odiar Por culpa de ese pussy Voy a matarlo a cupido Me compro una UCI Esos fecas no saben lo que es ser el Duki Me seco las lágrimas con mi pañuelo Gucci Y cada lágrima le mando un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre Hasta que salga el sol Pago esos honey Seven in the morning Como Shave y Lonely Volver riel a escobir Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Me dieron la bendición Supe que hacer con ella Le dejo un mensaje Entro de una botella La luna quedó chica Le dejé mi huella Busco mi lugar Entre las estrellas Por cada lágrima Les mando un millón Por cada una relleno un río En tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre Hasta que salga el sol Pero tercero lo sumo Sabe que soy número uno En la calle pesado el exhumo No compro pantallas de humo Blanco y negro como banda Marketing de propaganda Buenos Aires o en Atlanta Eso a mi baby le encanta Me espere el A Beckham de Galaxy Piquete fantasy Me llevo al maletismo Usted no está en mi team Faca los enemigos Somos del Genesis Valentino, Valentino Esta noche el diablo viste fino Valentino, Valentino Por acá no creemos en el destino Le apagó la luz en el presostenido Es que mis horas No se la dejo a la suerte Más si me busca la muerte Si hay problemas voy de frente Mami como lo hice siempre Cae una lágrima sobre el pañuelo Algunos fallaron, otros se fueron Hermano que extraño, otros que no quiero Ahora estoy en cien pero vengo de cero Y cada ladrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre hasta que salga el sol Pago esos honeys, seven in the morning Como JV Lonely, por ver riela con Big Mi club que nunca pese, en mi espalda están blesses Vuelo a por los trece, suerte en un martes trece Aprendí lo que era odiar, por culpa esa pussy Voy a matarlo a cupido, me compro una UCI Esos fecas no saben lo que es ser el Duki Me seco las lágrimas con mi pañuelo Gucci Y cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre hasta que salga el sol Pago esos honeys, seven in the morning Como JV Lonely, por ver riela con Big Mi club que nunca pese, en mi espalda están blesses Vuelo a por los trece, suerte en un martes trece Me dieron la bendición supe que hacer con ella Le dejo un mensaje dentro de una botella La luna que dos chicas le dejé mi huella Busco mi lugar entre las estrellas Y cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre hasta que salga el sol Pero de ahorita no lo sumo Saben que soy número uno En la calle pesado le exumo No compro pantallas de humo Blanco y negro como banda Marketing de propaganda Buenos Aires o en Atlanta Eso a mi baby le encanta Me espere el A y Beckham de Galaxy Pique este fantasy Me llevo el maletismo Usted no está mi team Faca los enemis Somos del Genesis Valentino, Valentino Esta noche el diablo viste fino Valentino, Valentino Por acá no cremo en el destino Le apago la luz en el preso este mío Es que mis horas No se la dejo a la suerte Mas si me busca la muerte Viva la hora Si hay problema voy de frente Mami como lo hice siempre Cae una lágrima sobre el pañuelo Algunos fallaron, otros se fueron Hermano que extraño, otro que no quiero Ahora estoy en cien pero vengo de cero Y cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre hasta que salga el sol If I was so honey, seven in the morning Como Shavey Lonely Volver riela con Big Mi club que nunca pese En mi espalda están blesses Vuelo a por los trece Suerte en un martes trece Si se me está candy, ya! Si se me está Si se me está Disculpe Tres Tres